Buenos días a todos, señor Intendente Municipal, señor Presidente de la Comuna de San Carlos Sur, señores concejales, autoridades policiales, instituciones, familiares de nuestros bomberos, compañeros bomberos de San Carlos. Bueno, en principio agradecer a todos ustedes por estar presentes, para nosotros este día es muy importante, yo digo siempre que tenemos dos días, para nosotros son de reunión y de camaradería, que es el día del bombero voluntario y el aniversario de nuestro cuartel, que es muy sentido para nosotros, pero en este día donde muchas veces se mezclan sentimientos porque en el camino van quedando amigos, este es el día del bombero voluntario a nivel nacional y a lo ancho y a lo largo de nuestro país, este cuartel tiene mucha gente conocida, muchos amigos que por el paso del tiempo se están yendo, otros que quedaron en servicio, entonces es un poco fuerte, sobre todo cuando nos está llegando la edad para retirarnos a nosotros también y ver este marco de público, la verdad que me llena de mucho orgullo, disculpen. También quiero decirles que no solo es muy importante para nosotros que estén nuestros familiares, sino nuestras autoridades y no quiero dejar pasar este momento porque el señor Intendente es el último año que en esta gestión nos va a acompañar y ojalá todas nuestras autoridades provinciales, nacionales, acompañan como acompañan nuestras autoridades municipales en todo este tiempo y en todos los años que por lo menos me tocó estar a mí. Bueno, le quería agradecer personalmente y en el nombre de todos los bomberos todo lo que hacen por nosotros, el presidente de la comuna de San Carlos Sur, el señor Intendente Municipal y los intendentes y presidentes de comuna de las localidades que nunca nos han dejado el palmo. No lo quería dejar pasar porque para nosotros sigue insistiendo que es un día muy importante.